Muy buenas a todos paseantes de youtube, que tal como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Estamos en Retreat, Kill Confirm, la nueva modalidad que la han alargado creo que es hasta 90 o 85 bajas o chapas recolectadas Y entonces antes era 65, duraba muy poco y con un nuevo parche lo han aumentado 20 más para que durase un poco más Un vídeo que vamos a hablar de las rachas de Call of Duty, ya sabéis que en un vídeo de Call of Duty evidentemente, innegablemente vamos a hablar de rachas O que hay rachas como una parte característica de este juego, y vamos a hacerlo básicamente porque aunque siguen habiendo rachas Es cierto de que el sistema de rachas ha cambiado en dos maneras, a medida que vamos viendo más cositas del juego Vamos dándonos cuenta de que normalmente el juego quiere moverse en algún sentido, ha dejado un poco atrás el inmovilismo en ciertos aspectos Y el tema de rachas es uno de ellos, ya de entrada llama la atención el hecho de que hay rachas, y os habréis dado cuenta Que te las puedes equipar, que están cuando estás escogiendo tu clase, tu arma, tus especialidades, los perks, etc. Puedes escoger tu arma, sin embargo hay rachas que no aparecen, pero sin embargo existen en el juego Que te pueden tocar en un paquete, que te pueden, bueno, cierto, las puedes utilizar Y la verdad es que hay algunas que son bastante potentes y no son elegibles, es decir, te tocan pero no las puedes escoger En esta partida la he escogido no porque no me vaya a hacer ninguna gran partida, ni muchísimo menos Sino porque en el paquete, me van a tocar varios paquetes, el primero me va a tocar justo ahora que pasan dos minutos de la partida Está un poco cortada la partida, pero bueno, aquí tenemos un paquete que me tocó en un, bueno, en un supply de estos, ¿no? De que se acaba la partida y tienes un supply y a los dos minutos de la siguiente partida te vamos a dar un paquete Y aquí tenemos el paquete, es un dron de reconocimiento, básicamente se utiliza, no tiene, no es ninguna racha espectacular ni nada No creo, no sé si es eligible, esta creo que sí que es eligible, no vale demasiado No mata, es una especie como de dron que simplemente lo paseas por el mapa y cuando detectas a un enemigo pues lo marcas Y así aparece, está a la vista de todo el mundo, además si lo matan puedes llegar a conseguir, bueno, pues eso, ¿no? Más puntos como una especie de asistencia y tal Luego ya en el juego, en la partida, propiamente dicha, aquí estábamos perdiendo, vamos a ir remontando poco a poco Voy a conseguir por propios méritos y no por un regalo del propio juego El hecho de poderme sacar otro paquete de ayuda y me va a tocar una racha que es creo la segunda en el juego Creo que vale 800 puntos, o sea, son bastantes puntos, o sea, matar a 8 tíos en duelo por equipos con el arma Es bastante, o por lo menos es bastante para mí, sin morir evidentemente Y nos va a tocar algo potente, algo potente en el sentido de que cuesta llegártelo a sacar en el propio juego Porque son creo que 800 o 850 puntos que es el Warbird Aquí he conseguido el paquete de ayuda y voy a matar justo a un tío antes de poderme sacar el perk también de hacker Bueno, de hacker creo que me lo saco el bombardero, no, ya va a 4 rachas aquí en este juego se puede hacer Bueno, aquí los hackeo, que tampoco no es gran cosa, pero bueno Y he acabado sacando el paquete y en este paquete me toca el Warbird El Warbird lo puedes pilotar tú manualmente, pilotándolo manualmente, lo máximo que he conseguido son 3 o 4 bajas Y vamos a ver ahora como dejándolo automático, ahora es el avión que aparece en el radar Sí que empieza bien, empieza matando uno o dos, pero ahí se queda O sea, no hacen absolutamente nada más Yo creo que ya ha matado dos y esos son los que va a matar el propio pájaro Eso sí, los que va matando, pues bueno, va dejando las chapas y evidentemente puedes ir a por ellas y recolectarlas Y intentar conseguir más puntos para volver a enlazar con otra racha O bueno, o como menos, por lo menos te ayuda a remontar en la partida que estás jugando con tu propio equipo Realmente es una racha que no es para nada poderosa Es decir, el aparato este, el avión podría matar mucho más de lo que lo hace Y realmente nos hemos quedado un poco así fríos, ¿no? Porque solo ha matado a dos Pero por si eso nos pareciera poco Y es una racha que es bastante chetada Ahora vamos a ver como consigo la racha más alta que se puede llegar a conseguir Tuve mucha suerte en ese paquete Pero vamos a ver que suerte relativa, ¿no? Es decir, es que tampoco no mata demasiado Voy a conseguir el paladín Me salió un paladín que vale, creo que son 950 puntos o 1000 puntos, no lo sé En lo que es las rachas elegibles, es la racha más alta Y francamente, no llega a matar demasiado Ahora estáis viendo los instantes previos de cómo me conseguí acabar sacando la racha El porqué de estas rachas flojeras lo entiendo en el sentido de que los desarrolladores quieren evitar Que la gente campee para conseguirlas, ¿no? Que no sea tan importante las rachas Que las rachas no estén tan chetadas o que sean tan mortíferas Y desde ese punto de vista quiero entender que lo hacen para el juego La verdad es que es un juego que estamos viendo que Si quieres puedes llegar a matar mucho pero te matan Con lo cual conseguir las rachas es complicado Y si campeas todavía sigue siendo más complicado Porque no matas demasiado Y necesitas matar para conseguir dichas rachas Entonces no sé si está compensando demasiado Porque estoy viendo una cantidad de camperos Que... Que... Idéntica, similar o incluso más que en los otros Call of Duty Este tenemos el paladín Eh... Bueno, pues mato creo que a 1 o a 2 Punto Y luego se acaba la partida Además ni siquiera aparecen en el radar Obviamente que aparece solo uno Se cubre y se acabó Y los demás están cubiertos Y el paladín no traspasa eso Hay otras rachas Como ejemplo los tanques Que te pueden llegar a tocar Y eso sí que es mortal de necesidad Se meten por cualquier lado Unos tanques voladores Bombardean por todo el mapa Y te puedes llegar a sacar Bueno, fácilmente 7, 8, 9 o 10 tíos Pero no es una racha elegible Simplemente te puede llegar a tocar En un paquete Y punto pelota No sé qué opináis vosotros El tema de las rachas Pero por un lado Lo vería bien si evitasen el tema De los camperos Pero yo creo que no lo están haciendo Demasiado Eh... Vuestros comentarios Y vuestra opinión Siempre es tenida en cuenta Y así también logramos Clarificar un poco el tema Este Si os está gustando El tema de las rachas O no ¿No? Ya que de alguna manera Pues... Las han cambiado ¿No? Vuestra opinión Vosotros mandáis Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!